Las tasas de interés. Definitivamente es un tema donde, de manera reiterada, tenemos que volver a tocarlo y a tratarlo. ¿Por qué? Porque tiene un impacto bastante grande en la compra de vivienda. Recientemente, hemos tenido y hemos visto un pequeño bajón en las tasas de interés. Desde niveles del 7% a más o menos el 6.6, 6.75, 6.7. Pero lo más importante es que la misma Reserva Federal de Estados Unidos ha dado indicios claros de que o para el mes de septiembre, en su anuncio de septiembre, o el del mes de noviembre, van definitivamente y finalmente a reducir las tasas de interés que ellos le dan a los bancos y muy consecuentemente el mercado va a empezar a reaccionar. Pero este descenso de las tasas de ahorita tiene que ver con que los bancos empiezan a preparar para lo que va a venir. Y si a esto sumamos lo que recientemente pasó entre el viernes y el lunes pasado, que muchos llaman el lunes negro, por todo el descenso que hubo en los valores de las acciones en el mercado y las tasas de desempleo que incrementaron un poco para las expectativas que se tenían en Estados Unidos, han despertado definitivamente un temor en el mercado mundial de que Estados Unidos efectiva y finalmente entre en una recesión. Probablemente ya estamos en ella desde hace un tiempo atrás, pero los gobiernos y las entidades a veces lo declaran en un punto donde ya llevan seis meses o un año de pruebas y estadísticas que demuestran que así es. Lo importante en este punto es cómo afecta eso hoy, la compra de vivienda. Muchísimo, porque la expectativa ha estado en que hacia final del año, 2024, vamos a tener tasas de interés reducidas. Pequeñas reducciones en las tasas de interés pueden hacer cambios dramáticos. Un cliente específico que tenemos preaprobado pudo cambiar la preaprobación de 300 mil dólares a 330 mil dólares. Las casas que se encuentran por debajo de 300 a las que se encuentran por debajo de 330 son muy diferentes en número y muchas veces en calidad. 30 mil dólares, un 10% de capacidad de compra puede hacer y marcar una diferencia muy grande. Así que si tú actualmente estás preaprobado, lo primero que tenemos que hacer es volver a hablar con tu entidad de préstamos y decirle que a la luz de las tasas de hoy en cuánto va a estar tu preaprobación para ver si hay un cambio y si hay un cambio a favor. Eso sería lo primero. Si tú no has aplicado, valdría la pena que corrieras un procesamiento de crédito para que los bancos te puedan decir hasta dónde te pueden prestar. Junto con eso, lo que vamos a tener es la posibilidad de saber qué podemos comprar. Y si eso lo combinamos con un inventario que ha venido creciendo, un 35% aproximadamente, entonces vamos a poder ver esto que me aprueban hoy con esto que tiene el mercado actualmente, que es una mayor variedad de propiedades, a dónde puedo llegar, qué es lo que puedo comprar, con qué características y ya ahí puedes tomar tu decisión. Bueno, la verdad es que tenemos que estar preparados porque los puntos de las tasas más bajas se van a encontrar si tú estás preparado, si tú desde ya tomas acción y revisamos en dónde está tu puntaje de crédito, en dónde están los ingresos que has estado generando en el año, cómo están tus deudas, cómo se relacionan esos ingresos y las deudas, cuántos ahorros tienes o te hacen falta, qué ayudas y asistencias hay en el mercado y ese es un punto importante. Las dos razones más importantes para que la gente hoy en día no esté comprando su vivienda tienen que ver con la carencia de el down payment o el dinero necesario para pagar down payment y para pagar gastos de cierre y las tasas de interés. En el caso del dinero que necesitamos para comprar ese down payment, muchas personas llegan a creer todavía que lo mínimo que tienen que poner es un 20% del valor de la casa y eso no es así. Existen préstamos donde te prestan el 100% del valor de la vivienda y hay otros préstamos en los que con sólo un 3% o un 3.5% o un 5% tú puedes comprar tu casa. Así que no es verdad que tengas que tener un 20%. Sin embargo, para los precios de las casas de hoy, ese 3% o 5% muchas veces representa varios miles de dólares. Hace unos años atrás, lo que se requería, y estoy hablando del año 2020-2021, para comprar, pagar el down payment y pagar los costos de cierre era de aproximadamente 19 mil dólares. Hoy en día, para el año 2024 a finales ya casi, estamos hablando de que ese mismo valor equivale a 42 mil dólares. O sea que es más del doble lo que necesitas hoy en día para pagar eso. Consecuentemente, entonces una de las causas principales es la falta del dinero. Pero hay asistencias. Hay programas donde hoy en día ciertos vendedores ofrecen tasas de interés aseguradas al 4.9 al 5.9%. Existen incentivos de vendedores donde te pagan 5 mil, 7 mil 500, 10 mil, 15 mil dólares y a veces hasta más. Existen ayudas del North Carolina Housing o de ciertas otras entidades a nivel federal, a nivel del Estado o a nivel local, que puede ser que tú califiques para ellas, no para todas, puede que para algunas. Entonces existe un escenario muy amplio donde podemos echar mano trabajando contigo porque lo hacemos todos los días y ayudamos a mucha gente a lograr ese sueño de esa forma. Así que esta invitación sobre este tema de bienes raíces y de las tasas de interés es un llamado para decirte que aunque sí hay obstáculos y sí hay temores, también hay oportunidades y hay ayudas y hay manera de lograrlo. Así que no esperes para comprar esa casa, ese bien raíz, sino que más bien vamos a tomar la decisión de ir adelante. Hoy en día más del 50% de los compradores de vivienda son compradores de primera vez. Es primera vez que compran su casa. Entonces probablemente tú estés en ese renglón, no tienes la experiencia de haber comprado antes y tienes temores. Pero esos temores se solucionan con información, con educación, con guía profesional y de eso es de lo que estamos hablando hoy. Así que por favor, da un paso al frente. Toma la decisión de contactar a tu agente de bienes raíces profesional. Si somos nosotros y estás en el área, maravilloso, estupendo, aquí estamos, para eso servimos cada día. Pero si estás en otro lugar y tienes a otro profesional, está bien. Bien, llámalo, contáctalo y permítenle que escuche tu caso y que te lleve de la mano y te permita lograr esa gran meta de tener en el año 2024 tu primera casa. Si eres un comprador de primera vez o a lo mejor el cambio que tanto has estado retrasado en hacer de vender una casa actual que no cumple con tus necesidades y de comprar una nueva casa que sí satisface las necesidades actuales. Así que las tasas de interés y lo que está pasando en el mercado de bienes raíces te interesa a ti y nosotros somos los que manejamos esto cada día y estamos listos para servirte y atenderte desde ya. Muchísimas gracias por seguir nuestro canal o al menos si no te has suscrito por ver el video o uno de los videos que promovemos aquí. La verdad es que este canal inició para educar y para llevar información y es esa la razón por la cual seguimos aquí. Con lo cual si tú tienes ideas, si tú tienes sugerencias o preguntas específicas, puedes escribirnos por favor, nos encantaría escuchar de ti y considerar si tienes temas específicos que quieres que tengamos en los próximos videos. Asimismo recuerda que tienes otras fuentes de información además de nuestro canal de YouTube. Es nuestro sitio web, corralesre.com, www.corralesre.com y puedes seguirnos también con más información en las diferentes redes sociales. Además de YouTube, estamos en Facebook, Instagram, TikTok y también nos puedes encontrar en LinkedIn. Así que muchas gracias por seguirnos. Vamos a seguir trabajando fuerte para darte contenido de valor. Gracias. 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 Gracias.